No es la primera vez que el presidente Guillermo Lazo, en 11 meses de gobierno, recurre al apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado. Lo hizo en 2021, durante las masacres en las cárceles del país, para intentar retomar el control, como también en las calles de violencia criminal. En estos meses, de forma intermitente, la Policía y las Fuerzas Armadas han realizado operaciones conjuntas en los lugares más conflictivos. Pero no ha sido suficiente. La inseguridad es imparable en las principales ciudades del país. Por esta razón, el mandatario dice estar decidido. Jugármelas por la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Aquí no las jugamos todos. Por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por el futuro del Ecuador. Tenemos que jugárnoslas juntos. No hay la posibilidad de que lo hagamos de manera individual. Pidió el apoyo de todos los sectores del país para el trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía, que empezó esta semana en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la delincuencia. A formar parte de esta cruzada por la seguridad ciudadana. No es temporal. Digamos que es permanente. Hecho de manera estratégica y con movimientos tácticos que permitan dar seguridad a los ciudadanos ecuatorianos. Que sepa que hay un gobierno, unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que están cuidando y velando por un sueño tranquilo. Con esta nueva política de seguridad interna, el gobierno espera reducir la violencia desatada por grupos vinculados al narcotráfico.